Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándolo, Abraham, y él respondió, ¿Aquí me tienes? Dios le dijo, Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó a Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, Quédense aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, Padre, él respondió, aquí estoy hijo mío. Y el muchacho le dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. Y el ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, el Señor ve, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Dios, estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Evangelio según San Mateo Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí. Está blasfemando. Viendo sus pensamientos, Jesús dijo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico. Levántate. Toma tu camilla y ve a casa. El hombre se levantó y se fue a casa. Al ver esto la gente quedó sobrecogida de temor. Y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¡Gracias! 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 Gracias.